Vamos a cambiar de tercio y nunca mejor dicho le voy a decir una fecha, 18 de abril de 2020 a las 5 de la tarde se abren las puertas del Corso de la Raval para dar la bienvenida a 8 figuras del Toreo. Hablamos, como decíamos, del Festival Taurino Benéfico a favor del Asilo San José. Una noticia que desde luego ha pillado por sorpresa a prácticamente todo el pueblo de Medina del Campo. Llevábamos ya unos años sin tener este tipo de festejos, 7 años. Háblenos, ¿cómo surge este proyecto, alcalde? Bueno, pues esto es lo más bonito que le ha podido pasar a Medina tanto en cuanto hablemos de solidaridad, ¿no? Porque esto surge a raíz del fallecimiento de la Madre Superiora del Asilo de Medina del Campo. A mí, sinceramente, pues me afectó, ¿no? Esta situación porque yo la quería mucho. Es una persona, la Madre Superiora, que había trabajado muchísimo, no solamente por los ancianos, sino también por muchas personas que no tenían la facilidad del poder subsistir y mantenerse en el propio asilo. En este caso, ella mostró signos de caridad a lo largo de toda su vida y coincidió, coincidimos en una reunión de amigos, pues con distintos maestros, distintos matadores, entre los cuales se encontraba el maestro Capea, Capea Padre. En este caso, yo le mostré ese malestar que yo tenía en ese día por venir del entierro de la Madre Superiora y rápidamente él se levantó de la mesa en la que estábamos y dijo Señores, el toreo siempre ha estado del lado de la solidaridad y de la caridad. Me está contando el alcalde que han tenido un suceso desafortunado, que ha muerto la última monjita que ayudaba a todos esos ancianos del asilo de Medina del Campo. Yo creo que debemos de hacer algo. Yo creo que en Medina del Campo, si el alcalde está de acuerdo y se echa para adelante, pues deberíamos de hacer algo que estuviera favoreciendo al asilo y a los ancianitos. Y la respuesta fue unánime, uno por uno, todos los matadores que se encontraban en esa mesa fueron dando ese pasito para adelante y fueron sumándose a este proyecto que luego se ha incrementado. Yo sí que dije que tenía que haber una representación de Medina del Campo. Actualmente tenemos dos novilleros. Uno es Joselito Campos, que siempre ha mostrado ese cariño y ese arte en Medina del Campo. Y otro es Borja Serrano, que está sin picadores actualmente y que quiere abrirse un camino. Yo creo que debíamos de contar en este caso con Borja, darle esa oportunidad. Y bueno, pues se formó, se fue cuajando ese cartel. Pero fíjate qué manera más bonita y qué manera tuvo el maestro Capea de mostrar ese corazón que tiene y que así lo ha manifestado en muchas ocasiones, que él mismo aceptó incluso el reaparecer después de 20 años. Me consta, por las conversaciones que he podido mantener con él, con la familia y con los que comenzamos este proyecto, que se lleva preparando unos meses para cuando llegue esa fecha estar al 100% y mostrar ese arte. Y esa calidad no solamente en cuanto a la persona, sino también en cuanto a lo profesional. Yo creo que es un cartel precioso, inmejorable y sobre todo creo que es una opción y un momento bonito y clave para que Medina del Campo demuestre su apoyo a la tauromaquia, a los festejos mayores y también muestre una vez más que es solidaria. Yo creo que no hay mejor causa que la ayuda a nuestros mayores, más si cabe cuando son nuestros mayores más necesitados, en muchos casos. En otros casos, pues evidentemente es como otras residencias, pero el asilo en muchos casos hace obras caritativas y es en base a esas obras donde va a estar rodeándolo el propio festival y el beneficio que este festival genere. Hasta el 18 de abril no vamos a poder corroborar efectivamente ese respaldo, pero por el momento se ha sentido apoyado por el pueblo de Medina del Campo en este nuevo evento. Sí, todo han sido muestras de apoyo, de cariño, de agradecimiento incluso. Yo creo que la gente en Medina tenía ganas de toros, pero no de toros, solamente de festejos populares, sino también de un festejo mayor en este caso y yo creo que hemos dado en el clavo. Tenemos que esperar a ese día 18, nosotros trabajaremos mucho para que sea todo un éxito y luego la suerte está echada. Quiero decir, los matadores, el cartel está, los toros también están, que son precisamente donados por los propios matadores, que eso es un gesto también inigualable. Cuando dijeron que no solamente venían a torear, sino que también donaban el toro, pues ya no podía estar más feliz. Yo creo que fue un momento muy bonito y bueno, pues veremos a ver cómo el pueblo, la villa de Medina del Campo, acoge este festejo. Nuestra intención es poner unas entradas a unos precios populares, unos precios relativamente bajos o bajos, para que la gente pueda ir a la plaza, para que todo el mundo que quiera pueda colaborar. En este proyecto, sin duda alguna, ya no solamente tenemos que ir a los toros, sino que meramente apoyar esta opción, pues significa el ser solidarios y el aportar beneficios a una obra bonita como son los ancianitos. ¿Cuál es el gasto que le va a suponer al municipio este festejo? ¿Y se saben ya esos precios que va a constar la entrada? Bueno, estamos trabajando en todas estas cuestiones. Los gastos tendremos que esperar a la taquilla, evidentemente, que tengamos en ese día, pero sin duda alguna se van a reducir muchísimos, porque todos los entes, todas las asociaciones, todas las partes que están relacionadas con este festejo, nos están mostrando su apoyo y su solidaridad también, viniendo de manera gratuita, o sencillamente por los gastos que se producen. Por lo tanto, tanto los veterinarios ya han manifestado su intención de donar el sueldo que cobren. Por ejemplo, los médicos vendrían gratis, los toros son gratis, ya lo hemos dicho, la banda de música, las asociaciones taurinas y de caballistas, pues se han brindado para colaborar en todo lo que puedan aportar. Por lo tanto, la mayoría de los gastos los tendríamos cubiertos. Sí que es verdad que un festejo, un festival de este tipo genera unos gastos impepinables, que en este caso sería la seguridad social de las cuadrillas y también el salario de los banderilleros y de las propias cuadrillas, que en este caso tenemos la duda. Estamos trabajando y se les pedirá que lo donen, pero eso ya es una opción que ellos tienen. Por lo tanto, todavía no podemos decir los gastos que acarreará este festival, pero sin duda alguna se van a ver reducidos de gran manera. Hay que recordar que el novillero de nuestra tierra, Borja Serrano, ha estado con nosotros en varias ocasiones aquí en Onda Medina y sí que nos comentaba que para él era un deseo torear en su plaza y efectivamente lo va a poder llevar a cabo. Pues sí, yo creo que no hay cosa más bonita que el tener la oportunidad de torear en tu pueblo y además acompañado de este pedazo de cartel de los siete maestros que van a venir de manera conjunta con él. Yo creo que es un momento inigualable para él, que lo tiene que disfrutar, que yo le he dicho que se prepare a conciencia para ese día porque no es fácil tampoco torear en tu pueblo, también tienes presión y yo creo que Borja puede hacerlo, puede hacerlo bien y en este caso pues abrirse una pequeñita puerta en este mundo tan difícil del toro, pero yo creo que había que darle la oportunidad y ahí la tiene. ¿Se esperan sorpresas en este ámbito, en el ámbito taurino, en lo que nos queda por ver? Yo creo que sí, yo creo que tenemos que seguir apostando por nuestra tradición, por nuestra cultura, los toros son cultura, no nos olvidemos nunca de este aspecto y yo creo que Medina del Campo es una población taurina, es una población que tiene arraigado a sus costumbres y a sus raíces los toros y los festejos taurinos, por lo tanto creo que debemos de apostar no solamente por las cosas modernas o por los actos que podamos promover, que también Medina tiene que ser una ciudad del siglo XXI, una ciudad moderna, una ciudad que ofrezca servicios, pero también que guarde esa idiosincrasia, ese patrimonio, esa historia, esa tradición y esa esencia. Yo creo que es uno de los problemas que ha podido tener Medina del Campo, que no ha tenido arraigo a nada, en cuanto a los toros me refiero, y yo creo que podemos ver ferias en municipios mucho más pequeños que Medina del Campo, que están funcionando muy bien y que poco a poco se van consolidando en el tiempo y en el cartel nacional también. Por lo tanto, yo creo que Medina se merece eso del mismo modo que se merece tener otros grandes momentos a lo largo del año. Lo vemos con la Semana de Cine, lo vemos con la Semana Santa, lo vemos con muchísimas actuaciones que tenemos en el auditorio que son de primer nivel, son actuaciones que van solamente a las grandes ciudades, pero yo creo que en cuanto a lo taurino, Medina del Campo se merece estar en lo alto del escalafón y para eso trabajaremos. También nos tienen que dejar que estamos gobernando en minoría y el resto de grupos también tienen que estar un poquito de acuerdo.